...hacer algo nuevo, se para, se explica bien, se hace por mi y tal, entonces ya tienes luego otra explicación. Y si quieres que vuelve a enseñar algo después, vuelves a parar otra vez para volver a hacerlo. O sea, no agrupamos todo al principio anterior. ¿Alguna cosilla más por ahí? ¿Todos trabajéis igual? ¿Hay alguien que tiene esa estructura en su sesión de trámites?